No rompas más, mi pobre corazón, se está quedando, tú se estén del ol, tú quieres un poco más, mi pobre corazón. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo hacia la lomita, y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía, y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella, siempre va a los bailes y se compra una botella, siempre va a los bailes y se compra una botella. Pace, 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 ¡Bad! ¡Bravo! ¡Reto cumplido! ¡Bravo! Bravo, 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 bravo! ¡Panche, panche, panche, panche! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, ruido, muy bien! ¡Cantan! Ok A ver, ¿cuántos son? Eso que la de rojo está chueva Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ella no, porque ella no cantó Mira, vamos a poner, permíteme Permíteme, tardito Esto se lo van a repartir Pero se lo reparten, niños, ¿vieron bien? Sí Me dice que se lo reparte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se lo repartes a los seis ¡Ah, siete! ¡Siete! ¡Migales! ¿Siete son las amigas? ¡Sé, migales! ¡Siete, chela! Chela, perdón, la gente que nos sigue Son siete amigas se los repartes mañana, ¿eh? No sean ni nada, ¿no? Pues, chango, tres, dos, repertorio Porque quieren grupo No, si también se cante yo, pero Amiga, maestra Te quiero hacer la entrega De premio de consolación ¡Ay, así es! ¡No! Las dos bailaron chido No, lo que pasa es que ella va a tener más ¿No te acuerdas que nos vamos a traer? Te vamos a traer Hasta se rompió un zapato ¡Sí! ¿A la cámara? Por causa de que se rompió el zapato Vamos a darle cincuenta más Para que Ok, entonces, así Y te vamos a traer Eh, bolsa de pañales Y la leche Un bote grande de nido Pero me disto que no quieres esa Mejor vas a conseguir leche De la... ¿Cómo le llaman? De la liconza Liconza, que es más nutritiva Y que te alcanza para más tiempo Porque... Porque es más fuerte O sea, dices que te tarda más días, ¿verdad? Sí Entonces, consigue Diez paquetes Que son lo equivalente a un bote grande Y yo los voy a pagar ¿Te parece? El remedio para la pata fue buenísimo ¡Qué alegría! ¡Qué bonitas! Señora, ya puede poner a su hija a hacer Todo lo que usted quiera Porque ya miró Que eso de que andaba rendeando Dice, me gusta la que está picando la carne Ah, ya está casada Señora Griselda Ya está Ahí está, deja pasar ¡Aquí está el esposo! Ya está casada la señora, por favor Ahí está el esposo Y es karateka el señor ¡Kara-te-ka! ¡Aquí está! Ahí está Les digo para que tengan cuidado Ok ¡Aquí está mi mamá! ¡Eh! ¡Aquí está para acá! ¡Tú está allá atrás de... ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Ah! A ver, tenemos unas palabras de Karina Raza Mira, dice, es que nomás la cara de tímida tienes Vean los videos El que se mete con mi mamá se mete conmigo ¡Eh! ¡Otra vez, mija! El que se mete con mi mamá se mete conmigo ¡Eso! Ella es casada, señora Y no les conviene Lo hice con un ladrón Lo hice Tomás que lo hice Si sabes, ¿verdad? Dice que Que estás gastando mucho dinero en talentos nuevos La raza ¡Ah! ¡Me echamos a tirarme el dinero! ¡No, raza! Es que Este... Hay que compartir La señora Gloria Monroy Hoy compartimos pizzas, ¿verdad? También de parte de ella De la señora Gloria Monroy ¡Ah, mire! Dice la señora Gloria que ella tiene leche Ahorita te trae Gracias ¡Ah! ¡Para que veas, eh! Gracias, señora Muchas gracias Sí, se refiere a la muchacha que está picando la carne ¡Ah! ¡Ok! Perdónese a la muchacha que está picando la carne Para que veas que tienes pegue, eh Es por la muchacha, no por la señora Acá está yo, acá estoy Ah, es por la hermana vecina Ah, es que ya estaba picando la carne este rato ¡Ah! Es que me estoy diciendo para que no diga ¿Por qué estás? Sí, exacto Es que no especificaron, mamá Tú estabas picando la carne Es que ya estaba picando carne Tú también También Todas 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 No es la señora No es su señora, señor Todo tranquilo, eh Ya está enojado, ya está enojado, mi Ya no hicieron Dice Esperanza Castro Esa que mandó decir Se llama René Que dé la cara Exacto Señor Ramón, no déle así ¿Por qué? Hacen enojar al lobo y tocan hijos Eso Ah, disculpen que se le da pedo ¿Ahora no? Mañana Para que ya le bajen raza, eh ¿Cómo es eso de qué? A la que está picando la carne Esta señora tiene dueña Sí Ahí está Así es Ya porque la miraron pintada de pelo, ya Ahí está su viejito, mire Ahí está su viejito Y es la mamá de esta niña No es la hermana Porque algunos se están equivocando ¿Eh? Ya lo peor Sí Sí Cuidado Mira, ahí está señor ya listo Con todo lo que viene ¿Eh? Dice Erika Yandir Hola, mi propósito es Ir mañana a los 15 Y si voy Yo también llevo leche Ah, mira Va a ser leche Gracias Bueno, bueno Al último, ¿qué? Va a ser el regalo para Dice Laura García Señor Ramón Es broma Para reírnos todos Para pasarlo bien No gustan esas risas a mí Disculpen las a cada quien Tenemos nuestro genio Dice el señor Ramón Que él nos da en nuestros juegos Gloria Graciela Ya voy en camino, changuito Ella dijo La señora que dijo Que venía a ayudar A picar la carne ¿A poco sí vendrá? Sí Y que trae leche también ¿Trae leche? Mira Chócala, chócala, chócala Anda, chócala 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 Para que veas Mira lo que va a llegar El leche Karina felicidades Defiende a tu mamá Gracias Ahí está No, Karina Cuidado Raza Karina Estamos en los videos Que van a ver Raza Les vamos a dar un adelantito Karina Cuando habla Oiga Así cuando anda Cuando anda de novia Lo que sea Ella habla fuerte Como Como imponente ¿Verdad? Ella no es de Ay, sí, mi amor Algo así es O también Si es así, ¿verdad? Mice la hermana Así es que Fíjate, mi amor Karina ¿Cómo le decía al viejito? Le decía ¿Qué dijiste? ¿Cómo le dijiste al viejito? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Viejo? ¿Cómo era? ¿Viejillo? Garra de viejillo Garra de viejillo Dice que le Imagina a la Karina ¿Qué le decía al pobre señor? ¿Cómo las gallinas Cuando las agarras del coye Del pesco azul? No, tiene que ver la gente Esos videos, de verdad Se están subiendo, Raza No, no voy a dejar verlos Porque no quiero Después que anden preguntando Está lento el internet Aquí donde andamos Y por lo tanto Pues ahí se están subiendo Los videos Mire Karina Ella es Karina La persona De este video Que está subiendo Es Karina De cliente Chéquese usted esto Para los nuevos seguidores De cliente Pasó a dueña De la tienda A la tienda Donde iba a comprar Ella de pequeña De niña Ahí Después se casó Con el don Chécate esto Ella tenía 20 años Y se juntó Con uno de 72 Le hizo un hijo Que él Está en duda Checa el video ¿Y a qué? Aquí está Lo que está pasando En los videos Para que lo cheque Se están subiendo A la gente que nos sigue Tenemos niños De espectadores Que están aquí Ahí están Miren Ahí están Nomás no me lo muevan ahí Tranquilo señor Tranquilo señor Calme ese señor Calme Entonces este Dice Lola De León Hermosa familia Dios te llene De bendiciones Changito Por hacer el sueño Por hacer el sueño De esta niña realidad Que muchos lo dudaban Raza Dudaban Pero aquí con Silvete el Chango Se hace Pobremente Pero se hace Y es lo que tenemos pensado ¿Te acuerdas? Sí Hoy no va a ser tan pobremente Porque hay grupo musical Pero en lo que están Las posibilidades Lo vamos a hacer Hay mucha gente Que recomienda Changito Es que falta esto Es que esto Pues sí Faltan muchas cosas Hasta falta un salón Pero sabes Con lo que hay ahorita Ella está bien contenta No nos lo esperábamos Me dijiste tú Dice yo No me esperaba Algo como lo que tenemos planeado Le voy a mostrar A mis seguidores De verdad Y se lo digo Cierto La bocina Voy a mostrarle señor La bocina que usted iba a poner Porque él tiene un tocadis Que usted verá señor No es la pura bocina armada La marcha de Zacatecas Mira Iba a poner la marcha de Zacatecas Que es el disco que tiene Tiene Tebas Ángel Mío Tiene el Pávido Návido Y aquí Iban a tocar Los discos Esta era la bocina El sonido que íbamos a tener Este es el sonido Él tiene un tocadisco No me dijo Oiga pues Los discos Algunos jalan Y otros no Le digo no pues Ahí lo cambiamos A que no jale Así iba a ser Hoy Gracias Porque hay que ser agradecido A Sandra Y Luis Domínguez Viene un grupo musical De caché Ven temprano Para que alcance la fiesta Si no te vas a quedar afuera Porque es de gorra Vas a ir allá Al palenque El día de la feria A pagar Aquí no Aquí solo se te pide Que traigas Algo de De despensa Una bolsa de frijol O algo O leche Para Para la niña Para la niña de Ya se fue Karina Así ¿Te sientes bien Mica? Sí ¿Sí? ¿Ya te hizo efecto En la zapatera? Porque me dan una latida Ah, mira Señora, póngale otro mes ¿Qué mensaje, mi amor? ¿Se nos dices, por favor? La gente piensa Que va a venir Montes de Durango Que viene el recodo Imagínate cuando oigan Cuando oigan Rosita De olimo Ah, también le ha salido Lucerito Lucerito Gracias a tu mami La participación de mis seguidores Vas a tener Pañales Y leche Chócala Eso Muy bien Gracias Todo listo, raza ¿Estamos alistando ya? Un ejemplo Alistaron a Aquí A ti que te Dieron despuntada, ¿no? Sí A ella le dieron una despuntada A Lucerito le dieron una bañada No, ¿con qué bañada? Si no hay agua Ah, no hay agua, raza No hay agua No vayan a criticar esto, raza No hay agua Todo el día tienen sin agua Y así a veces se echan días No hay agua A la gente que nos sigue Y justo ahora No hay agua Ya está, Roserito No te preocupes Cuando llegue el agua Te bañan Ahí está Que si es niña la bebé Es niña Yo pensé que era niño Cuando yo llegué Me canta Don Cuco Miren nada más Porque los seguidores Ay, no Que no puedo comer No puedo comer grasa Están quitándole toda la grasa Para que la gente que venga No coma grasa Porque ahí es que estoy a dieta Vas a comer pura carnita Miren Pura carnita Y ya están allá afuera Matando un puerco también, raza Nada más que ahora voy a ver Si les paso imágenes Porque Pues ustedes saben Que no puedo pasar sangre O cabeza de puerco Y eso porque valió gorro Pero, este Aquí están viendo La carnita Somos muchos conectados Ah, un aplauso Vamos a cantar Bravo, bravísimo Bravo para los seguidores Este La niña Vanessa Le voy a pasar Le voy a pasar la cámara Para que vean Cuántos somos Chécate bien ahí Mija 1,366 ¿Cuántos? 1,366 Y se merecen un Bravo, bravísimo Bravo, ¿sale? ¿Listos? Sí Ok Con ganas Uno Dos Tres Bravo, bravo, bravo Bravísimo, bravo Bravo, bravo Listos Muy bien Tan, tan Te lo ganaste tú Bravo Porque tú cantaste recio Y la gente que canta recio Se lo gana ¿Y tú no cantaste Lucerito? Mira La va a chocar otra vez Ella Chiquita hermosa Vamos a esperar A una señora Que viene con leche Raza ¿Viene con leche, mi amor? Sí Y ayudar a picar carne Seguro trae una hacha Una motosierra No sé qué trae Saludos a los seguidores Igual ve leyendo por ahí Saludos, mi amor Saludos para Vanessa Que cumple muchos años En compañía de su familia Gracias Luli Hernández Saludos Vicky Canales Felicidades Vitos Dice René Vale Ya se enojó el suegro ¿Eh? Voy a cambiar la cámara Porque si yo me voy a decir ¿Cuál? Se va a ver ¿Qué chingada? Desde que ya Karina Ya se ha hecho fama Ya todos quieren con ella, ¿verdad? Sí Nomás ya viejitos No, Karina Ya de 72 Ya no Y tenía 20, mami Y cheque la gente el video No puedo hablar más Bueno Pero te faltaban dos meses Para cumplirlo ¿Qué fue tu mamá? Tenías reír Bueno Lo que llegue primero 30 días o 4 semanas 30 días o 4 semanas Dile ya fue mucho burling Que baile Lucerito Quieren que baile Lucerito Vamos para arriba También baila raza ¿Eh? ¿Sí puede bailar ahorita Lucerito? A ver Lucerito Vayan compartiendo La gente que nos sigue Que no nos Que no baje Que no baje Y aquí seguimos En vivo Estamos con una familia sin nada A mis seguidores Si el señor no está bien cansado Raza Están partiendo allá Un puerco allá afuera Y luego el señor Miren lo que hizo Mis seguidores Vayan compartiendo por favor Para seguir en este en vivo Recuerden que le estamos subiendo videos A cada momento en YouTube Todos el día Hemos estado subiendo Si tú te has perdido ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo inicia? Te digo Que inicia Desde la mañana Mañana 5 y media de la mañana Voy a estar aquí Porque a las 6 Llega gente Del staff De los músicos Que están ahorita en el hotel Y llega El equipo Que va a arreglar Las ellas Llega el equipo Que va a arreglar Mesas Y Sarita Y Valentín Les mando un abrazo Un abrazo Dios los bendiga Sara y Valentín Este Miren El señor encontró Esto tirado Raza Y se las trajo Toda la familia Fueron Para acá Para abajo Para acá Estamos sacando cerros Y aquí El señor trajo Estas son de palma Que cortó alguien Las tiró Y el señor quiere Pues que se vea bonita En la fiesta De su hija Y aquí está esto Aquí pues Esas tablas Que consiguió Porque Sara Y Valentín Van a mandar La gente Que ellos Les atendieron En su boda Porque ellos Compraron todo Para su boda Esas mesas Son de ellos Las sillas Cosas que trajeron De Estados Unidos Y van a compartir Su mesa Que tuvieron En la boda Con esta niña Es una mesa dorada Con arreglos Y todo Sara Sara Que te encuentras Yo sé En mal de tu salud Muchas operaciones Y esto Pido a Dios Por ti Que te bendiga A Valentín Salúdamelo mucho Y dile que Agradezco Este Cada ayuda Que han puesto Porque Porque ustedes Han sido unos ángeles En algunas de las obras Como en Chicotes Tú fuiste la persona Que más puso Hasta el mismo momento Ella puso Para poner La electricidad Y contactos Y todo De la casa De Chicotes Paguel electricista Y demás ¿Quién? Sara Y Valentín Entonces Son de De Contreras Durango Mucha gente los conoce Y tienen su residencia Pero viven en Estados Unidos Dios me les bendiga Mañana llega su hijo Con algunos regalos Para esta familia Pero Este Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por todo Hasta esas lonas Son de ella Estas lonas Son de ella Tiene las carpas Pero para armarlas Aquí era una bronca Y por eso es más fácil Poner estos postes Que estamos poniendo A nuestros seguidores Les muestro Aquí va a ser La fiesta Allá La mesa principal De la quinceñera Invitados En estos lados No alcanzan a lonas Va a haber parte Que va a ser De puro Va a haber sol Aquí están Acarreando en carretillas Y botes ¿Sabes qué hacen? Se van para allá Para abajo Y están trayendo tierra En carretilla En botes Todos los niños Se van como hormiguitas Ellos a traer Esta tierra Porque el grupo musical Dice que tiene que estar Parejo No puede haber bajada Entonces el grupo musical Pidió Que deben estar parejos Si quieren que ellos Se pongan aquí Y pues hay que hacerle Al grupo musical Caso Porque Porque es el grupo Que va a amenizar Esta fiesta El día de mañana Para que nos acompañen Todos son bienvenidos Escuchen Seguidores del show Del chango En Durango En cualquier parte En cualquier parte Donde te encuentras Si quieres venir Ven Aquí Te pasamos en la cámara Te agradecemos Y hacemos la fiesta Trae un regalito Es lo que se te pide No llegues con las manos vacías A este evento Esta familia Es una familia Es una familia sin nada Como ustedes dicen Hemos cambiado Las caras de ellos Si Pero Pero en si No hemos traído Les hemos ayudado En algún momento Con despensa Pero siguen Sin tener nada No tienen refrigerador No tienen estufa No tienen Microondas No tienen lavadora Es una familia Que vive con mucha necesidad Y a los seguidores Que han de estar ahorita Ya Pensando ¿Y por qué Una fiesta De esta magnitud No se les está dando el dinero Mis seguidores Están pagando Como en este caso Directamente El grupo musical La comida Y todo lo que va a haber Entonces Nuestra voluntad Es para con la niña Porque movió Nuestros corazones En un video Que ustedes miraron Y que fue viral Entonces No se les está dando el dinero Mis seguidores No le están dando el dinero A ellos Si no ellos Pusieron un negocio No Se les está dando la fiesta A esta niña Que Tocó nuestros corazones Que es La niña Vanesa 15 Arroba Que diga Hashtag 15 De Vanesa Vayan compartiendo Vayan compartiendo Vayan compartiendo Vayan compartiendo Seguidores Si me muestran Ustedes que sube Les voy a dar un regalo Ya está en YouTube Esto Esto ya está en YouTube Venlo compartiendo Venlo compartiendo Y te lo voy a mostrar Si me haces subir Son cosas que ya están en YouTube Pero hay gente que Oye es que yo no puedo ver YouTube Porque no tengo datos Puedes ir a una escuela Ahí las escuelas Se amontonan Los niños en las tardes Noches Porque hay En todas las escuelas Hay internet gratis Por medio del gobierno ¿Sale? Entonces Mira los videos No hay excusa Para no verlos Te voy a mostrar aquí Vayan compartiendo esto Porque este es un regalo Es un regalo especial Y ya no lo ha visto Este es un regalo especial Para allá Entonces vamos a A mostrar este regalo especial A mis seguidores Yo espero nada más que compartan Que compartan Porque son momentos Que usted Ya están los videos en YouTube Pero Por X causa Si no puedes entrar a YouTube Entonces Vas a Para allá niños Para allá Para allá Este Vas a ver Pues este momento Este momento La gente que nos sigue Nada más que no vemos Que subamos No vemos Estamos igual Estamos igual 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 y esto Lo puede ver usted En YouTube Ya está ahí En YouTube Algo Con mucho Con mucho corazón Algo muy significante Algo muy necesario Este Sí Vamos a ver si subimos Vamos a ver si subimos Si no Lo puede ver en YouTube Este A los seguidores Decirles Decirles que no No pueden No pueden Tener cerveza Raza Por favor Yo sé que Luego dicen No pues una fiesta Sin cerveza No es No es fiesta Aquí no queremos cerveza Aquí va a estar Viniendo la policía A dar rondines Se van a quedar momentos aquí Van a mañana hablar con los señores Que rentan aquí el terrenito Aquí no es de ellos Aquí rentan Van a hablar con ellos Con los señores que rentan aquí Los papás de Vanessa Para firmar una hoja Donde dan el permiso Para ellos entrar aquí Esta propiedad En el patio De donde va a ser la fiesta Y persona que tenga un bote de cerveza Va a la cárcel Dos, tres días A la cárcel No queremos gente Con cerveza aquí Queremos gente sana Es una quinceañera Es una labor social Que estoy haciendo con mis seguidores Entonces borrachos Aquí No queremos Y ya después Por no estar llorando Oye changuas Me paro A la cárcel Aquí Te repito en el video No queremos gente con cerveza Y los policías Agradezco mucho A la dirección de policía Que ya me Ya llené el permiso Y van a estar haciendo Esos rondines Que te platico Y van a A entrar En los rondines También van a entrar A ver Que está pasando Esto Porque estamos También en un área Pues Sola Por acá de rancho Y dicen que en el rancho Si no hay Fregadazos No es fiesta Eso Se dice Y siempre así es Entonces no queremos Aquí fregadazos Y para ello Pues la policía Que iba a andar Para Para quien no Se ponga las pilas Pues ni modo Ya nos subimos ¿Verdad? Y yo les iba a mostrar Esta parte muy importante Así es Sanamente Y es que es una labor social Es de Corazón De amor De compartir El sueño De esta niña Y no es de Cerveza Créeme que también A mí me gusta la cerveza Echarme una cerveza Pero Pero no queremos No queremos eso aquí Y por eso Se tomaron Todas las precauciones Para evitar gente Que tome cerveza A la cárcel Sin barandilla A la cárcel Entonces Este Pues estoy muy contento Agradecido Con la policía Preventiva De Durango Gracias por Por su sensibilidad En un caso Como estos Es que Pues tienen ellos Pues conocimiento De lo que yo realizo En la mano De mis seguidores Y por eso Dieron el permiso Para Pues cuidar Que salga todo bien Que no haya gente Que Que se aproveche de esto ¿Ya corto mi amor? Vamos a cortar Gracias Gracias mi amor Adiós Nos vemos mañana Descansen Desde tempranito Vean los videos en YouTube Vean los videos en YouTube No les mostré Lo que hay en la caja Porque no llegamos Alto Pero no se preocupen En YouTube Está Eso que está Ahí En esa caja Mija Agradecen a la gente Porque estamos Llegamos a 1200 Casi 1300 Muchas gracias A la gente Que compartió Que dio los bendiga Por ver Esta Tu plática Esta felicidad Que nos está Llegando ahorita Porque ya mañana Es la fiesta Su cara Me dijeron Los estilistas Que tu cara Ha cambiado Desde Desde antier Tienes dos días Con esa cara Que siempre la miraban Como enojada La niña La niña anda Cuida contenta Miren sus uñas Le pusieron unos pedazos De oro laminado Le pusieron Unos pedacitos De brillo De Soroskis De plata Incluso le dijeron Que cuide de sus uñas Son de ella Pero tienen un valor Importante En lo que le pusieron Ahí En dinero Adiós señor Controles Se agarre aire No pasa nada Que va a disfrutar A su esposa Es usted Y Dios me los bendiga Buenas noches Díganle adiós 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 Adiós